Nos han preguntado en estos días qué es la oración. La oración primero es un encuentro con Dios. Cuando tú haces silencio, tienes que vivir momentos también de silencio. Por ejemplo, la liturgia de la Eucaristía tiene 11 momentos de silencio. Por ejemplo, en nuestra vida también necesitamos momentos de quietud, momentos para escuchar el susurro, la voz de Dios. Seguramente hay una otra oración que es activa. La oración activa que es hacer cosas y que es dedicar nuestra vida al Señor o dedicar las acciones al Señor o como diría San Juan Eudes, la oración implícita y la oración explícita. La implícita es la que tú vives íntimamente con ese encuentro con el Señor. La explícita es todas las acciones que tú haces. Cuando tú trabajas, dedicas tu trabajo al Señor. Cuando tú oras, dedicas tu oración al Señor. Cuando tú vas al trabajo, dedicas tu caminata hacia el trabajo al Señor. Cuando tú haces un almuerzo, cuando tú haces algo en función de los demás, pues dedicas esa oración activa al Señor. Por eso esa oración pasiva también es muy importante. Yo quiero que todos nosotros reflexionemos en torno a la oración. ¿Cuál es la oración que quiere el Padre? ¿Cuál es la oración que quiere el Señor? El Señor quiere que nosotros también tengamos momentos de silencio, momentos de encuentro con Dios, momentos donde realmente respiremos profundamente. A mí me gusta mucho la obra Vida y Reino de Jesús en los cristianos, escrita en 1637, cuando San Juan Eudes tenía 36 años, fue su obra máxima. Y en esa Vida y Reino de Jesús en los cristianos nos dice San Juan Eudes, hablándonos de la oración, nos dice que tenemos nosotros que hacer consciente lo que está inconsciente. Por ejemplo, caminamos inconscientemente. ¿Cuántos de ustedes le agradecen a Dios por hacer eso inconsciente, consciente? Cuando hacemos lo inconsciente, consciente, empezamos nosotros diciendo, de verdad, tengo la posibilidad de caminar, tengo la posibilidad de tener vida, tengo la posibilidad de tener energía, de tener fuerza. Y así pasa con cualquier acción que nosotros hacemos a diario. Cuando nosotros hacemos consciente lo que está inconsciente, hasta respirar se convierte en una oración. Por eso San Juan Eudes dice que cada latido de nuestro corazón sea un latido de amor por el Señor. Que cada vez que nosotros respiremos, claro, cada vez que nosotros inspiramos y expiramos el aire, o cada vez que nosotros respiramos, pues también que sea un movimiento de acción de gracias del Señor. Que cada acto, inclusive San Juan Eudes, cada acto de nuestro corazón sea un acto de amor en pro al prójimo y en pro también al Señor. Por eso es bien interesante que nosotros tengamos como ejemplo a Jesucristo. Ejemplo de oración. Recordemos que Jesucristo nos enseñó la oración por excelencia que es la oración del Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Venga a nuestro reino, Señor. Para que tú seas el que vas y reines en el corazón de los cristianos. La primera parte del Padre Nuestro es un ofrecimiento al Padre, Padre Nuestro. Pero la segunda parte también hace parte del encuentro con el otro, con mi hermano que está a mi lado. Hágase tu voluntad. Así como nosotros, Señor, queremos que tú hagas tu voluntad en nuestra historia. También queremos nosotros ser sintonizados con la presencia del Señor en nuestra vida. Por eso es interesante que nosotros siempre busquemos agradar a Dios. Perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En ese encuentro con el hermano, seguramente habrá rencillas. Todos los seres humanos tenemos rencillas. Nadie es monedita de oro para que le bien a todo el mundo. Y podemos tener situaciones difíciles con los hermanos, pero tenemos la capacidad de reconocer nuestras fallas y poder reconocer también las fallas del otro para que entre todos tengamos una experiencia también de perdón, que es una oración propia del Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oración por excelencia del Padre Nuestro, meditada, contemplada y hecha vida, hecha praxis en nuestra vida. Amados hermanos, te invito para que en este momento oremos meditadamente el Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. El Señor te bendiga.